El cielo en dos se partió, dejando desnudo el sol Con rayos de claridad, hacen real la ilusión Si, ya estamos todos listos, ya salimos en un ratito nada más Para palpitar lo que va a ser la final del certamen de los soñadores Es un certamen de música folclórica que se hace ya hace cuatro años Dividido en distintas categorías, solista vocal masculino, femenino, grupo vocal y así Bueno, nosotros recibimos una invitación de una gente conocida de allá de Villa María Y bueno, fuimos a probar suerte, como quien dice Más que todo la experiencia de llevar nuestra música, de mostrarnos Y conocer otros escenarios, otra gente Y también hacer amistad con otras bandas Esto se llevó a cabo todo entre el fin de semana y la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad? Si, si, ya se ha sido varios días, con varios artistas, alrededor de unos 40 grupos De los que han quedado 12, y bueno, entre esos 12 está Ama Tierra Y vamos a ir a representar Villa del Rosario Tuvimos la suerte de quedar, estábamos muy contentos porque nosotros ya habíamos vuelto anoche Tuvimos un viaje largo Y nos enteramos a las 2 de la mañana que ya habíamos sido finalistas Así que desperté a todos en mi casa los gritos Y no, la alegría que tenemos ahora de ir a representar a Villa Porque hay bandas de todo el país Porque ayer había de Santiago del Estero, de Chaco No me acuerdo si Formosa, La Rioja, Salta Entonces estar ahí entre esas 12 bandas de las 40 Para nosotros es un logro muy importante Si, no, la verdad que por lo menos yo pensaba que era nomás el tema De tocar en el festival, pero también podemos grabar un disco No sé bien, todavía muy bien como es la onda Pero también es otro premio, un lindo premio también Como para plasmar un poquito más también Y que sirva de difusión, ¿no? Así que no, la verdad, me sumo a los chicos lo que han dicho La verdad que estamos muy felices Y con una ansiedad enorme de poder tocar esta noche Y bueno, ver lo que pasa, ¿no? No, vamos solos, los de la banda esta vez Ayer, bueno, ayer tuvimos la suerte de que nos pudiera acompañar la familia de Diego El sábado nos acompañó la familia de Rodri Ah, y la madre de Seba también nos acompañó anoche A mí no me acompañó nadie Era bueno, hoy vive mi novia Pero sí, bueno, vamos con mucho apoyo, mucho cariño Y la verdad que estamos muy felices de lo que ha pasado Y de lo que hemos vivido este fin de semana Una vez que llegamos, se hace una reunión con el jurado Y después de ahí ya nos dan la grilla Anoche, por ejemplo, tocamos terceros Y después queda un largo rato hasta que dicen el... Claro, sí, sí, sí Así que bueno, vamos a ver Los invitamos a que se sumen a las redes Para seguir todo lo que vamos haciendo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias